No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no no. No, no. Ah. ¡He matado! justo estábamos con chapaza viendo de que acá donde termina el pase de el huaico y empieza el ingreso a las playas de punta hermosa hay una ciclovía así que vamos a seguirla y mapearla porque vale la pena ojalá que me alcance la batería justo está ahí la municipalidad hay una bonita vista vamos a meterle un poquito de velocidad porque si no se nos mueve la batería antes de terminar de grabar me pregunto si terminará justo en los pulpos gracias como lo gracioso es de que ninguno de los tres amigos que tengo para acá en punta hermosa con los que me hablo años me han dicho nada de esto si viene este vídeo gracias por no decirme nada la concha de la lora a la gentita de san juan de lurigancho saludos y ojalá ya pronto tengan ciclovías completas conectadas a la red y a la gente de chacas también la gente de chacas es lo máximo todo mi corazón con ellos y acá termina ajá tú que dices toca buscar dónde comer amiguito portate bien está fuerte acabamos de reingresar a villa el salvador y ya está todo lleno de neblina ahí arriba franco no sé cómo hacerla ir con erre para a ver si da el trabajo en bici así un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo y un saludo tengo que admitir que Ciclolima ha hecho buen trabajo ha dejado limpio no hay este tanto ambulante como la última vez hay separación ha puesto volardos la verdad ya me cansé ya creo que no vuelvo a hacer esa salida y yo no sé por qué me quejo si Chapaza todavía se tiene que ir hasta San Martín de Porres